Hay un concepto hoy en día que los tumores son heterogéneos, que son heterogéneos. O sea, puede haber mutaciones de tumores que están presentes en algunas células, más ausentes en otras células. Y para muchas personas, cuando hay una diferencia entre el tumor primario y la metástasis, no es porque la célula del tumor perdió, ficou más agresivo, etc. No, por algunas células diferentes que metastizaron y que tienen un perfil diferente de la mayoría de las células. Porque si tenemos un tumor que es receptor positivo, estrogenio, no es 100% de las células tumorales que son receptores de estrogenio positivos. Algunas son negativas. Esto es un marcador más común. Pero para las mutaciones es lo mismo. Hay clones dominantes, mas hay clones poco expresivos que tienen alteraciones genéticas distintas. Y si tú eliminas los clones dominantes, estos aparecen. No, es la misma cosa. ¿Son esas las células madre? No lo sabemos. Mas son diferentes. La histogénesis del cáncer de mama es un tópico que tiene generado mucha investigación en los últimos años. Porque, acreditase que tenemos una idea acerca del origen del cáncer, podríamos tener mejores tratamientos de prevención. En primer lugar, hay una confusión de terminología porque a las células madres de la glándula mamaria, como a las células madres del corazón, del pulmón, del cerebro, la célula madre que es capaz de producir una glándula mamaria, que no es la misma cosa que las células madres neoplásicas. Ese es un otro concepto completamente diferente. Las células madres son células que pueden ser debidamente estimuladas en un contexto ambiental propio, dar origen a un órgano. Hay mucha investigación, por ejemplo, del corazón, para intentar reemplazar los miocardios, los infartos, porque quieres hacer un órgano normal. Esa es la célula madre de la glándula, en el caso de la mama, normal. Y hay una cierta hierarquización, vamos a decir así, del epitelio mamario, células más primitivas que tienen un grado de diferenciación, y después más un otro grado de diferenciación, hasta las células más diferenciadas, que son las productoras de leche. Porque esa es la función básica de la mama, es la productora de leche. Entonces, acredita que la agresión carcinogenética se ocurre en diferentes fases de esta hierarquía. Tienes tipos de cáncer diferentes. Eso es interesante. Pero esto no es la misma cosa que la célula madre neoplásica. Porque este concepto de la glándula, transferido para una neoplasia. Por tanto, cuando tienes una neoplasia, tienes una glándula mal organizada, neoplásica, que invade, que da metástasis. Pero el cáncer, en general, es una copia, vamos a decir así, del tecido normal. Una copia que tienes algunas propiedades que permiten invadir, dar metástasis, y por tanto, poder causar la muerte de la doente. Más, el tecido cáncer es semeliente al tecido normal. En el tecido cáncer, también, según algunos expertos, eso no es materia de discusión. Más, para mucha gente, el tecido cáncer tiene células madres, que son capaces, entonces, de reemplazar las células que van muriendo. Porque el concepto de las neoplasias líquidas, como la leucemia, la linfoma que tienes, una célula, y todas las células otras son la misma célula, para los tumores sólidos, no es válido. O sea, si tienes un cáncer de mama, las células son diferentes. Y pueden estar en fases diferentes. Y cuando tratas, para quienes, aquellos que acreditan que hay las células madres del cáncer, cuando tratas el cáncer, te mata la mayor parte de las células. ¿Por qué que el cáncer vuelve? Si tú consigues matar, ¿por qué matas 99% y no matas 100%? Entonces, según algunas teorías, es que no matas 100%, porque las células que permanecen son las células madres del cáncer, que son muy primitivas, que no son resistentes al tratamiento, y que, por tanto, a partir de pocas células, él hace lo que tiene que hacer normalmente, que es repopulacionar. O sea, hacer una no-populación de células que representan clínicamente, infelizmente, la recidiva o la metástasis. Este es el concepto de ser la madre. Entonces, si tú consigues una forma de tratar el cáncer de modo a que la célula que sea el álbum del tratamiento es la célula madre del cáncer, tú podrías, entonces, cuando se matan las células madre, el cáncer no puede repopulacionar aquello. Ese es un concepto que es muy interesante, porque, antigamente, o que se pensaba que cualquier célula del cáncer era capaz de se reproducir y de populacionar nuevamente. Y hoy en día, esto está claro. Quieres llamar de células madre o queres llamar de otro nombre. Hay células en fases diferentes. Hay células del cáncer que no pueden más se multiplicar, que están en un estado maduro, adulto, como los órganos. Y el cáncer continúa a crecer porque hay células que son capaces de dar nuevas células para aquel cáncer. No solo las propias células, cada célula tiene su potencial de se dividir en otra, pero sí viene de una, de la misma forma que los órganos se forman. Por tanto, hay mucha semelhanza entre un tecido embrionario, vamos a decir así, en el cáncer. Y este es el concepto de célula madre, que es un concepto del embrión, transferido para el concepto de célula madre en el cáncer. Música 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 Música